¡Hola, hola estudiantes! Espero que estén bien. Soy la profesora Julieta. Primero de todo, me gustaría extenderles un caluroso abrazo de parte del profe Miguel y mía. Espero verlos pronto y que traigan todos sus dudas a nuestra clase virtual. Hoy el tema de hoy es el vocabulario sobre clases. Vamos a aprender un poco de vocabulario acerca de la ropa. So we are going to use these words in order to develop our activities during this term. So, let's start. Cuando estamos viendo televisión, quizás en las revistas o en la internet, muchas veces vemos artistas. Uno de los temas de los que se habla acerca de ellos es la manera en la que se viste. En este caso, vamos a analizar cómo se visten estas dos personas. She is wearing a hat, she is wearing a dress, and she is wearing boots. He is wearing a jacket, he is wearing a shirt, he is wearing jeans, and he is wearing sneakers. We are going to learn how to pronounce all those words and what do they mean. Vamos a aprender su pronunciación y qué significan cada una de ellas. Let's start. First one. Boots. Those are boots. You pronounce boots. And it means botas. Si en algún momento necesitamos detener el video para pronunciar la palabra, sería algo muy adecuado. Boots. Okay, repeat it. Boots. Done it? Boots. Okay, let's continue. Second one. Sunglasses. Son gafas de sol, ¿no? En este caso tenemos que tener en cuenta que, dado que en el inglés hay una gran, en la pronunciación, hay una gran cantidad de vocales. Son dieciséis vocales fonéticamente hablando, entonces no vamos a encontrar exactamente la misma vocal en el español. Bueno, vamos a encontrar sonidos. Poco a poco practicándolos vamos a conseguir pronunciarlos correctamente. En este caso, sunglasses. Okay, sunglasses. Repeat. Sunglasses. Okay, let's continue. Dress. A beautiful dress. That's a dress. A dress is a vestido. Next one. Jacket. Oh, so comfy. That looks so comfy. A comfy jacket. You pronounce jacket. Jacket. Recordemos que la J al inicio de las palabras se pronuncia como una Y en inglés. Jacket. That's a red jacket. Next one. Hat. No solamente los hats que usan las niñas, también los pueden usar los varones. That's a yellow hat. You pronounce hat. A beautiful hat. En este caso, como la palabra inicia con H, la H en inglés al principio de las palabras tiene sonido y corresponde a una J. Hat. Siempre se usa, la H suena como una J. Y es camiseta. Esa shirt no es la misma de chocolate. Es un sonido diferente. Como vamos a aprenderla poco a poco, es recordando que se pronuncia como si le dijéramos a alguien que haga silencio. Muy suavemente. Dejando salir un poquito de aire entre los dientes cerrados. Sh. Sh. Shirt. 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 ¿Ok? Vamos a practicarlo. Van a practicarlo conmigo, ¿ok? Les voy a dar unos segundos. Shirt. 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 ¿Ok? Muy bien. Next one. Jeans. Como inicia con una J, suena con J, ¿cierto? Jeans. You pronounce jeans. Y son jeans. Jeans. Sneakers. Sneakers, that's a good one. Sneakers. Sneakers es tenis. En este caso, tratemos de acostumbrarnos a no decir sneakers, porque en inglés no hay ninguna E antes de la S, como lo vemos en la imagen. Es un error muy común en las personas que hablamos español, porque en español no existen palabras que inicien de esta manera. Sneakers. Ok, vamos a hacer un pequeño juego. Listen to the teacher and point to the word. Ok. La profesora va a decir la palabra y ustedes van a señalar cuál es la imagen, cuál es la palabra que yo he dicho. Es uno de estos dibujitos. Tienen 10 segundos por palabra y yo voy a ir diciéndolas en cierto orden. Van a contar cuántos son sus puntos y me lo comparten en comentarios o en la clase. Ok. First one. Jacket. 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 Okay. Sorry. Jacket. Okay. That's a jacket. Next one. Shirt. You got it? Shirt. Shirt. ¿Se acuerdan de shirt? Esa. Shirt. so that's a shirt muy bien, very good next one sunglasses where are the sunglasses? sunglasses ok those are the sunglasses, very good now a beautiful dress dress dress, where is the dress? there it is, dress and finally a hat you got that one? hat I hope so so hope to see you again and have fun these days see you tomorrow on Monday, bye bye thank you so much espero que tengan un buen día y nos vemos en clase muchas gracias let's take a look is see you like the very first one you can take a look